Intentar separar un poquito las competiciones, sabemos de lo que venimos, del esfuerzo titánico que hicieron los chicos el miércoles, el ambiente que hubo aquí con la afición, pero bueno, hay que separarlo, son competiciones diferentes, sabemos de la exigencia máxima, el otro día fue una prueba en Campo del Betis, de intentar llevar a esos 90 minutos la exigencia y la competitividad máxima para sacar los puntos adelante. Mentalmente los chicos, como todos en general, el hecho de tenerlo tan cerca el otro día, pues bueno, te quedas ahí con el regusto un poco amargo, pero bueno, si lo giras un poquito, al final hicimos muchísimas cosas positivas, competimos como titanes, estuvieron los chicos fenomenal, bueno, esa es un poco la idea y el reflejo de lo que queremos para hoy, va a ser un partido que hay que estar metido desde el primer minuto, porque así la exigencia va a ser máxima y creemos un poquito en eso. Por lo que acumulamos, sí que es verdad que estamos acostumbrados, que ya nos ha pasado otras veces, que hemos jugado miércoles, sábado, pero por lo que acumulamos entendemos que va a ser un partido largo, un partido donde a los 90 minutos van a pasar muchísimas cosas, vamos a intentar controlar sobre todo el aspecto físico, para que no haya ese desgaste desde el control un poquito del juego, pero bueno, al final el partido te lleva a lo que te lleva, vamos a intentar controlarlo desde el punto de vista más táctico, pero bueno, vamos a probar un poquito eso. El inicio de liga no fue por casualidad, estuvieron a un grandísimo nivel, sacaron los partidos, se metieron ahí arriba por méritos propios, ahora sí que es verdad que atraviesan una racha un poquito más complicada, sobre todo de resultados, pero vienen haciendo lo mismo, el equipo es igual de peligroso, ellos evidentemente, tras este suceso de resultados, querrán revertirlo inmediatamente, cuanto antes mejor, y bueno, sabemos lo que son los derbys, así que afrontarlo con la máxima profesionalidad. El proceso de recuperaciones, pues vamos trampeando como podemos, sí que es verdad que Coque ya lleva un tiempo trabajando con nosotros, está preparadísimo para afrontar el partido, el otro día cayeron Garay y Costa, bueno, por el tremendo esfuerzo que resultó el partido, y bueno, un poquito lo que repito siempre, confianza plena en los chicos que saben. Y aparte es un derbi, es una connotación también bonita para el espectador, es un partido atractivo, y los necesitamos. Hay que siempre vamos un poquito a lo mismo desde nuestro punto de vista, que somos nosotros los que les tenemos que dar un poquito más de gasolina, así que bueno, en eso estamos, intentarles convencer, y bueno, el resultado y el reflejo un poquito del otro día, el premio, bueno, se había reflejado por la gratitud de todo el estadio, al final del partido, en verso a todo el equipo. Lo que está claro es que está por encima Villarreal y Valencia de los Álvarez, eso está clarísimo, pero no te negaré que es un día especial, que es un día bonito para disfrutarlo, y evidentemente queremos la victoria.